¿Cómo son los ángeles realmente? Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo te voy a contar qué aspecto tienen los ángeles. Porque claro, tú te preguntarás, ¿qué cara tiene?, ¿cómo son?, ¿cómo visten?, ¿qué les gusta?, ¿estudian o trabajan? Y para saber todo esto nos tenemos que ir al arte, porque claro, los ángeles en sí, digo yo que no existen, ¿no? ¿O sí? Lo que sabemos por la cultura popular es que los ángeles son seres jóvenes, así, con el pelo rizado, que tienen alas, muy blanquitos, que no tienen sexo. Que no tienen sexo, o sea, fíjate. Hasta ahí de acuerdo, ¿no? Pero ¿por qué nos hemos inventado nosotras que los ángeles son pájaros humanoides con alas? Etimológicamente la palabra ángel viene del griego ángelos, que después pasa en latín como ángelus y ángelus significa mensajero. A lo mejor por eso cuando te viene el mensajero de Amazon a tu casa y dices, mira, se me ha aparecido un ángel. Qué malo, es que no voy a hacer más chistes, no, nada, ¿eh? Pero vamos a ver a lo largo de este vídeo que los ángeles que conocemos tienen muchos oficios. Algunos son cantantes, otros cortesanos, hay ángeles guerreros e incluso algunos son justicieros. Sí, sí, Dios le ordena algo y ellos lo ejecutan, literal. Yo diría algo así como que los ángeles son los funcionarios de Dios. Los mismos te expulsan a Adán y Eva del paraíso, que llevan a los condenados al infierno, que llevan también todo el tema este del juicio final. E incluso son los vedeles del cielo, claro, son como estos porteros de discoteca, pero de una discoteca celestial que te dice tú sí y tú no. Tú para el purgatorio, tú para el infierno y tú para donde sea. ¿Qué hay que ir a decirle a la Virgen que se ha quedado embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo? Allá va un ángel y se lo comunica. Hoy día supongo que le mandaría un email, un whatsapp o algo, pero no. Es que se persona el ángel, el ángel se persona allí. No es currante los ángeles, ¿eh? Pero, ¿de dónde vienen estos seres? Pues mira, yo tengo un vídeo en el que hablo de los seres mitológicos de la Edad Media. Ahí aparecen algunos como este, por ejemplo, que se llama Lamassu y es asirio y es una especie de hombre león alado, que como podrás comprobar, no es un ángel así como lo conocemos ahora, pero sí era un dios protector. Dios protector como los ángeles de la guarda. Tú no te acuerdas cuando eras chica que te decían, el ángel de la guarda va a estar contigo siempre, te está al lado tuya y te va a cuidar. Mientras duermes no tengas miedo, que está el ángel... Pues prácticamente es lo mismo. Te doy un dato. Los más antiguos son hasta del siglo X a.C. Pero es que en Grecia también existían una especie de ángeles, bueno, jóvenes con alas. Y estos seres son literalmente los abuelos de los ángeles de la Biblia. ¿Y quiénes son? Pues Eros y Nique. ¿Quién es Eros? Eros es el cupido romano, el angelito este que va con las flechas de amor, ¿no? Y te la clava, tú te enamoras de quien sea. Ese por una parte, que era un chico joven, muy atractivo, en fin. Y Nique es la diosa de la victoria. Era una mujer alada. Que por cierto, yo tengo un vídeo hablando de la victoria de Samo Tracia. Que ahora que lo pienso, he hecho muchos más vídeos de ángeles de lo que yo pensaba. Y en ese vídeo vas a poder ver todo lo que te interese sobre la victoria de Nique. Pero pasamos a Roma. Y allí encontramos en el siglo III después de Cristo, en unas catacumbas, las catacumbas de Priscila, las primeras representaciones que se conocen de los ángeles como tal. O sea, los ángeles de la Biblia. Pero ¿qué pasa? Atención que esto es muy importante. Esos primeros ángeles no tenían alas. Y digo yo, ¿cómo volaban? Pues volarían levitando, no sé, como Goku, ¿no? Así, yendo de un sitio para otro. Vamos a ver, que son seres celestiales, que pueden hacer lo que les dé la gana. Que quieren volar, pues vuelan. Para ver si tú al ángel es lo que tiene que hacer. Y a todo esto, ¿entonces Goku era un ángel? Bueno, pues en estas catacumbas del siglo III aparecen imágenes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Además del sacrificio de Isaac, la Madonna con el niño, toda la historia esta de la Anunciación. En fin, que todos estos ángeles que aparecen ahí, alas no tienen. Porque hasta el siglo IV no empiezan a colocárselas. Se conoce que la primera representación de un ángel con alas viene de Bizancio. Es decir, del siglo IV después de Cristo. ¿Y dónde se pueden encontrar? Pues de nuevo, en un sepulcro, en Turquía, en lo que se conoce como el sarcófago del príncipe. Pero claro, aquí hay mucho lío. Los ángeles, ¿cómo son? ¿Son más grandes, más pequeños, rubios, morenos, chicos, chicos? O sea, como había tanto lío, apareció un señor que se llamó Dionisio Pseudo Aeropagita. Aeropagita, sí, sí. No haces broma, por favor. Un poco de seriedad, ¿eh? Que esté el primer angéólogo de la historia. Aeropagita. Bueno, pues Aeropagita escribió muchos libros y entre ellos un tratado sobre jerarquía celestial. Y tú dirás, ¿eso qué es? Pues que los ángeles se dividen en tres grupos. ¿Es que hay unos mejores y otros peores? Puede ser, puede ser. Concretamente, hay tres triadas con tres coros cada una. Y están todos al lado de Dios. Claro, algunos más arriba y otros más abajo. La primera triada está compuesta por los serafines, los querubines y los tronos. La segunda son las virtudes, las dominaciones y las potestades. Y la tercera, que es la que más conocemos, está compuesta por los principados, los arcángeles y los ángeles. Y hablando de ángeles, en la edad media ya se cebaron. O sea, ponían angelitos por todas partes. Aquí empiezan ya a ser pesados, ¿eh? Que si la Virgen está con el niño ahí con un fondo dorado, pues hay que poner ángeles tocándole, yo no sé lo que le tocarían. Cosas celestiales, alabanza o algo de reggae a lo mejor. O canciones de ópera, rock. No lo sé. Yo no sé lo que cantan los ángeles. Bueno, sí lo sé, porque lo dice la Biblia. Pero bueno, ¿qué tono le ponen? Ni idea. Aquí empiezan a aparecer los ángeles, pues eso, muy peinaditos, bien vestidos. Bueno, pero esto no es casualidad, ¿eh? Esto es que los ángeles van a la moda. Sí, sí. En Roma, por ejemplo, los ángeles iban vestidos de blanco, el blanco de la pureza. Y conforme van avanzando en la historia, en Bizancio, por ejemplo, pues tenían muchas joyas, muchos avalorios. Y podemos llegar hasta los ángeles contemporáneos, que ya visten, no sé, como si fuesen influencers. Además, en la Edad Media, a los ángeles se les ponían más pequeñitos de lo habitual. Y entonces tú te preguntarás, ¿pero qué eran? ¿Umpalumpas o qué? ¿Eran enanos, enanitas, gnomos? ¿Qué pasa? No, no. Es que ellos usaban la perspectiva jerárquica. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que a más importante, más grande. O sea, si Dios era el más importante de todos, pues se le pintaba más grande que los ángeles, que en cierto modo, pues son menos, ¿no? Lo que pasa es que también a partir de la Edad Media, como empiezan a pintarse ángeles a punta de pala, aquí algunos eran cabecitas con alas, otros eran niños, recorditos, mofletudos, así, sonrosados, que habían comido bastante bien. A lo mejor otros eran jóvenes, así, con un pelaje muy bien llevado. En fin, como había tanto lío, yo te lo voy a aclarar. Vamos a irnos a las jerarquías celestiales de nuestro amigo Aeropajita, que hable la angeología. El primer orden del ejército celeste, ejército celeste, ¿eh? Atención. Por una parte tenemos a los serafines y a los querubines, que son los que están más cerca de Dios. Y son muy extraños, ¿eh? Porque los serafines, por ejemplo, tienen seis alas, son de color azul las alas, y esas alas están llenas de ojos. Y los querubines tienen cuatro alas, son alas rojas, y puede ser que también estén llenas de ojos, lo que pasa es que la iconografía no está muy clara. Pero más o menos son así. ¿Y qué es lo que hacen todo el tiempo? Pues que cantan alabanzas a Dios. O sea, imagínate un montón de angelitos así, al lado de Dios, y imagínate que tú eres Dios, ¿no? Pues cantándote. Santo, santo, santo es el... Una vez, otra vez, otra vez, santo es... Pero callarse. Santo es el Señor. Oye, ¿qué queréis? Santo... Que ya sé que soy santo, ya lo sé. Si te lo he dicho yo, unos pesados, unos pesados. Por cierto, los serafines a veces aparecen con dos de sus alas cubriéndose el rostro. ¿Y esto por qué? Porque la luz que desprende Dios es tan grande que les puede quemar la cara o que los puede deshacer directamente. Todas estas cosas que te cuento vienen en la Biblia, ¿eh? En los evangelios de Isaías, de Ezequiel, en el Génesis, en todo esto. Lo puedes buscar, ¿eh? Lo que pasa, no me voy a poner aquí a decirte. Isaías 14, 2. Ese me dan y no soy. Por cierto, los querubines supuestamente guardaban las puertas del huerto del Edén y también le servían a Dios como vehículo. O sea, iba Dios montado sobre querubines ahí. O sea, a mí me parece toda una fantasía. Me encanta. Me encanta que sea una fantasía así de este tipo. Y además, incluso en el Génesis, en Ezequiel 10, 17, 21, dice que cada uno de los querubines tiene cuatro caras y cuatro alas. Y además dice que tiene figuras de manos de hombre debajo de sus alas. O sea, eran cabecitas con manos, con brazos. ¿Qué te parece? Luego dices tú los dioses de la India, ¿no? ¿Los dioses de la India de qué? Pero después tenemos a los tronos. Y los tronos son más fantasía todavía. Aparecen también al lado de Dios y tienen apariencia de león, de buey, de hombre y de toro. ¿Y qué es lo que representa? Pues que Dios es también el dios de las bestias, de los animales salvajes. ¿Y qué es lo que hacían estos ángeles? Pues cantar alabanzas también. O sea, también se ponían Dios, todopoderos, todo esto cantado, claro. Santo, santo, santo. O sea, qué pesaditas sois. Y digo yo, que Dios taraje, pero cantaron una de Ricky Martin, por lo menos, ¿no? También, y esto es muy curioso lo que voy a decir, a veces aparecen representados como ruedas con ojos. O bien, aparecen como ángeles normales portando ruedas, o sea, cogiendo ruedas. El segundo orden de ángeles es el menos representado. Y aquí tenemos a las virtudes, que son los encargados de que los milagros se cumplan. Y aparecen vestidos de diáconos y tienen normalmente en la mano una rama de lis. A las virtudes se le pueden ver representadas con muchas cosas en las manos. Como, por ejemplo, el libro sagrado o una espada con un tarro de perfume, que es el símbolo de la oración. O, por ejemplo, con una trompeta o con un rayo. O sea, cogiendo un rayo en la mano que simboliza el juicio final. En fin, como te digo, una fantasía. Luego también tenemos a las potestades, que son las encargadas de proteger a los seres humanos. Bueno, yo creo que prácticamente, menos los que cantan, todos los ángeles protegen al ser humano. Y pueden llevar mitras, tiaras, cetros, en fin. Luego están las dominaciones, que como digo, este grupo, este grupo de estos tres, son los menos representados. Y se pueden confundir entre ellos incluso. Pueden aparecer con coronas, con cetros, como he dicho, con espadas. Pero llegamos al tercer grupo de ángeles, que este sí se ha pintado, se ha esculpido, se ha modelado. Ha aparecido en películas, incluso en fotografías. Fotografía me refiero no que hayan fotografiado a un ángel, sino que se lo hayan inventado, claro. Y aquí tenemos a los principados. Estos son los que vigilan el mundo, vamos, que son los imitadores de Dios. Representan el principio y cuidan de que todo vaya bien. Que digo yo, que a lo mejor no prestan mucha atención o no hacen bien su trabajo. Porque en este mundo que vivimos, hombre, todo bien, bien no va. ¿Y cómo se les representa? Pues como los ángeles comunes, como los que conocemos, jóvenes con alas. Después tenemos a los arcángeles. Que estos sí son más complejos porque, aunque se parecen mucho a los ángeles, bueno, y a los principados, que son todos iguales. Jóvenes, guapos, atléticos, fuertes, con unas alas maravillosas, un pelaje bien cuidado. Bueno, pues estos son los que se dedican a hacer los trabajitos de Dios. Hacen que se cumpla su ley. Vamos, que si hay que ejecutar a alguien porque ha hecho algo malo, van los ángeles y lo ejecutan. Así que digo yo que esto de que los ángeles son buenos, no sé, eso habrá que revisarlo, ¿no? Los arcángeles son un total de siete y todos terminan en él. ¿Y por qué terminan en él? Porque él es Dios, el Todopoderoso. Pero todos estos arcángeles no son reconocidos en Occidente. Solo han reconocido a cuatro porque los otros aparecen en el Evangelio de Enoch, que se consideró un Evangelio apócrifo. O sea, que la Iglesia no lo aprobó, dijo, este no, este sí, pero este no. De los que se han reconocido tenemos a San Miguel. San Miguel que no es la cerveza, evidentemente. Él es un ángel militar, es el jefe de la milicia celestial. Vamos, que si hace falta te mata, que San Miguel te mata. Ya se cuenta en el Apocalipsis como el arcángel San Miguel mató a un dragón, que a su vez el dragón era el demonio y quería matar a una mujer embarazada. Y allá va el arcángel y se lo cargó. Y otro de los trabajitos que hace San Miguel es llevar las almas de los hombres al infierno. Gabriel, bueno, San Gabriel, es el que anuncia a la Virgen que está embarazada. Mira, que está embarazada del Espíritu Santo, pero si yo no he hecho nada, ya lo sé. Pero es una cosa divina, chica, que es divina. Y San Rafael es el que protege a los niños. Es como el ángel de la guarda, ¿no? Que no te deja solo ni de noche ni de día. Lo que pasa es que no te deja solo ni de noche ni de día y tampoco cuando te mueres, porque supuestamente es el que te acompaña al cielo o al infierno. Como he dicho, un pesado, o sea, los ángeles, los arcángeles y toda esta gente son unos pesados. ¡Santo, santo, santo! Luego hay otro ángel que es Satanás. Bueno, tú sabes que Satanás es el demonio, pero que el demonio era un ángel, el ángel caído. Pero bueno, también hice un vídeo, fíjate cuántos vídeos he hecho sobre esto. Un vídeo hablando solo del rostro del diablo. Y ahí te hablo un poco de esta historia, te lo dejaré por aquí para que lo veas. Y por último tenemos al grupo de los ángeles, que estos son los más representados. Porque si las potestades, acuérdate, las potestades cuidaban de la humanidad entera, los ángeles cuidan de cada uno de nosotros. Este grupo son los más representados por los artistas. Ya sabes cómo son. Jóvenes, a veces tienen tirabuzones, son muy guapos, muy guapas ellas, con sus alas, muy bien vestidas, muy limpias, muy limpias. Los ángeles son muy limpias. Y como dije antes, van a la moda, a la moda de cada momento histórico. Lo que tengo claro es que los ángeles han creado siempre una fascinación brutal. E incluso pintores y pintoras contemporáneas, que no son creyentes, los han pintado, los han dibujado. Yo mismo los dibujo, los pinto, porque aunque son pura fantasía, no sé, llaman la atención. Aquí debajo te voy a dejar varios artículos para que sigas indagando en este tema. Espero que con este vídeo ya mires un cuadro y digas, ah, pero si esto es un trono, o esto es un querubín, o esto es un serafín, o esto es el arcángel San Gabriel, que lo conozco. Y si de verdad te ha gustado este vídeo, revienta el botón de like, compártelo por WhatsApp, por supuesto por WhatsApp. Suscríbete al canal y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video!